hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver ecuación de recta vamos a ver distancia entre dos puntos te cuento que el canal tiene un listado de reproducción se llama ecuación de la recta te metes buscas por listado de reproducción metete a 100 de ejemplos no primer lugar me preocupa que sepas calcular la distancia que hay entre dos puntos es lo primero que me preocupa a ver te acordás el teorema de pitágoras vos tenés dos catetos y una hipotenusa no la hipotenusa y los catetos a y b bueno y qué decíamos crisis pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados los catetos bueno este conocimiento que nos legó pitágoras es el que usamos para saber la distancia entre que hay entre dos puntos del plano imagínate que yo tengo un punto que tiene un valor x 1 y un valor y 1 y acá tengo otro punto que tiene coordenadas x 2 e y 2 está claro cómo se escriben no lo escribo acá si quieres mirar primero se escribe la x punto y coma y después se escribe la y no así se escribe un punto bueno yo quiero saber qué distancia hay acá no entonces qué es lo que hago me hago un triángulo rectángulo ves me hago un rectángulo y digo bueno a ver la distancia al cuadrado va a ser igual a este cateto a ver cuánto mide este cateto mirar todo esto mide y 2 le resto y 1 claro es y 2 menos y 1 al cuadrado como está el cuadrado no importa quién sea y 2 15 hay 1 voy a hacer la cuenta al revés lo único que vas a conseguir es que te dé o positivo o negativo pero el cuadrado siempre te va a dar positivo da lo mismo o sea a ver si lo ponemos de una manera nos da menos 5 si lo ponemos de lo al revés no da 5 bueno la de cualquier manera al cuadrado 25 o sea 5 menos 5 así que no importa el orden bueno el otro cateto quién es este cachito que sería a x 2 que todo esto restarle x 1 x 2 menos x 1 bueno si este cuadrado lo paso como raíz yo ya puedo afirmar que la red cuadrada de los valores de y restados al cuadrado más los valores de y restados al cuadrado de los dos puntos raíz cuadrada me da la distancia entre dos puntos bueno vamos al primero pero ya fíjate bien vos lo toma nota o bueno se captura de pantalla es un vídeo igual poder retroceder poner pausa hacer lo que quieras cambiar de canal cambiar de canal que tantos canales lindos de matemática bueno este es un canal muy humilde pero bueno este le pone onda le pone voluntad le pone corazón bueno acá hay tres puntos s a y él vamos a representarlo en el plano mira ese tiene menos 2 en la serie que menos 1 la ley o sea en la serie que me voy por menos 2 y bajo hasta menos 1 no acá ese es el punto s vamos al punto a tiene 2 en las x y 2 en las y o sea que en la equis 1 2 y voy me voy a estar ahí al punto 1 2 ahí está el punto a y el l que está en menos 5 2 es 5 perdón menos 2 lo dije al revés no 5 menos 2 equivale 5 y vale menos 2 o sea que 1 2 3 4 5 y bajo hasta menos 2 bueno qué figura geométrica te puede formar esto que tiene que formar que entre tres puntos formamos un triángulo más que eso no vamos a lograr bueno te animas a que demostremos que este triángulo es isociales bueno vamos a sacar fijate a ver vamos a sacar las distancias este es el punto l vamos a sacar qué distancia hay entre s y a vamos a sacar este entre s y a distancia del segmento s a en la raíz cuadrada entre paréntesis hacemos entre s y s restamos las x 2 restado menos 2 si vos a 2 le restas menos 2 te queda 2 menos menos 2 2 más 2 4 4 directamente lo vamos a anotar 4 al cuadrado ahora restémoslas y más como te enseñé recién si a 2 le resto menos 1 es 2 más 1 bueno 2 más 1 es 3 al cuadrado 2 restados menos 1 es 2 menos menos 1 o sea 2 más 1 3 bueno que nos quedó a caber nos quedó raíz cuadrada de 4 al cuadrado que 16 y 3 al cuadrado que 9 16 sumado 9 nos quedó bueno 16 sumado 9 hasta hace un rato la 25 esperemos que lo siga haciendo la recuadrada de 25 quién es el número entero 5 bueno esa es la distancia que hay entre s y a acá hay una distancia de 5 lo que sea no sin unidades bueno vamos a la próxima a él ahora nos metemos con a y con él y acordarte primero restar las x son así le vas al cuadrado vamos a empezar por ser x l y a este con este 5 menos 2 3 3 al cuadrado más menos 2 restado 2 menos 2 menos 2 menos 4 menos 4 al cuadrado bueno hagamos cuentas esto es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado 9 4 al cuadrado 16 no bueno 16 y 9 vuelve a ser 25 espero que no haya cambiado porque recién daba 25 y la red cuadrada es el número 5 entero bueno este es a él no a él le vale 5 acá bueno hasta ahí tenemos dos lados iguales condición de triángulo isósceles y el tercer lado de igual ya no es isósceles es equilácter o bueno vamos a ver es entre s y el s l distancia raíz cuadrada acordate restamos las x entre s y l hacerlo al derecho hacerlo al revés mira si voy hacia el derecho qué sé yo hacemos menos 2 menos 5 eso es menos 7 pero va al cuadrado si lo hubieras hecho al revés hubiera quedado 5 menos menos 2 5 menos menos 12 5 más 2 7 al cuadrado da 49 como no me digan menos 7 7 al cuadrado 49 bueno sigamos ahora estamos acordate que entre s y l más ahora nos metemos con la si menos 2 menos menos 1 menos 2 menos menos 1 es menos 2 más 1 y menos 2 más 1 es menos 1 al cuadrado si lo hubieras hecho al revés esto da 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado da 1 si lo hubieras hecho al revés hubieras hecho menos 1 menos menos 2 menos 1 menos menos 12 menos 1 más 2 que da 1 que al cuadrado también da 1 bueno y esto que nos da raíz cuadrada de 7 más 1 8 ahí está la raíz cuadrada de 8 o sea este lado es distinto que tenemos tenemos el lado SA igual al lado AL y distinto ellos del lado SL esto se llama triángulo ISO CL tiene dos lados iguales y uno desigual bueno ¿crees que practiquemos un poco la ecuación de la recta? dale voy a borrar esto y vamos a practicar ya que vimos distancia entre dos puntos vamos a practicar la ecuación de la recta vamos a aplicar la ecuación de una recta que se yo 6X cualquiera menos 3 menos 3Y vamos a ponerle menos 15 igual a 0 bueno esto es la ecuación general de una recta ¿si? entonces me dicen a ver que hay un punto A este punto es no sé que valor de X y de valor de Y menos 5 ¿no? entonces tenemos que hallar el valor de X y hay un punto B que conocemos el valor de X en menos 1 pero no conocemos el valor de Y bueno a ver miren que sencillo estos dos puntos pertenecen a la recta acá no conozco el valor de X pero si conozco el valor de Y son puntos del plano que pertenecen a esta recta si vos tirás la recta que se yo dejame inventarla no te la voy a graficar porque no tengo ni idea bueno un punto es este y el otro punto es este los dos puntos pertenecen a la recta bueno como los dos puntos pertenecen a la recta ¿qué significa eso? que cuando Y valga menos 5 X tendrá que valer lo que D cuando Y valga menos 5 entonces a ver ¿qué pasa cuando Y vale menos 5? 6X menos 3 por menos 5 menos 15 igual a 0 bueno me queda que 6X menos 3 por menos 5 menos por menos más más 15 menos 15 igual a 0 15 menos 15 hasta hace un rato era 0 esperemos que siga haciéndolo me queda que 6X es igual a 0 o sea que X es 0 dividido 6 y viste como la tabla del 0 al 0 lo dividís por cualquier número te da 0 es así de de embromado el número 0 bueno el valor de X era 0 claro el punto 0 menos 5 pertenece a esta recta ven mirá si X vale 0 6 por 0 te da 0 menos 3 por menos 5 te da menos 15 más 15 menos 15 ¿cuánto da? 0 listo ahí tenemos el primero bueno vamos con el segundo ahora me dan el valor de X a ver si me dan el valor de X quiero saber ¿a qué valor de Y le corresponde? bueno 6 por menos 1 que es X menos 3 por Y que no lo conozco menos 15 igual a 0 esto me obliga bueno acá hagamos cuenta 6 por menos 1 menos 6 menos 3 bueno al menos 15 al 3 si lo vamos a sumar del otro lado bueno menos 6 menos 15 ¿cuánto te da? menos 21 menos 21 pasemos el 3 dividiendo 21 partido 3 como dicen mis amigos en España 21 dividido 3 es o partido 3 es 7 o sea que Y da menos 7 bueno probá probá si es cierto probá si es cierto a ver X vale menos 1 6 por menos 1 menos 6 Y vale menos 7 menos 3 por menos 7 menos por menos más 7 por 3 21 menos 15 bueno menos 6 menos 15 15 16 17 18 19 20 21 da menos 21 más 21 ¿cuánto te da? 0 y el ejercicio está bien hecho gente linda espero haber sido claro de todas maneras dudas, preguntas, consultas vos que seguís mi canal sabés algo yo al whatsapp lo contesto tardaré en contestarlo se me arman los líos que se me arma se me borran los whatsapp lo que fuera pero este canal pequeño tiene un gran corazón y ese gran corazón es atenderte a la hora que vos lo necesites en la medida de mis posibilidades nos vemos en el próximo video chau chau chau